Todo lo que pensamos es que todo lo que ocurrió es que todo lo que ocurrió es que todo lo que ocurrió es que todo lo que ocurrió. Aquí vemos a nuestra colega Huda con su hijita mostrándole ahí, aterrorizada, cómo se destruyó el edificio uno de los bombardeos tan brutales del ejército de Israel sobre la población en Gaza. Soy Úrsula Hauser Grieco, doctora en etno-psicoanálisis, psicoanalista y psicodramatista. A petición del director del Gaza Community Mental Health Program en Gaza, que fue la única universidad y policlínica en psiquiatría, en salud mental, con la formación en ese método del psicodrama, porque fue muy, muy necesario para la población, ya en aquel tiempo traumatizada por la primera entifada en el 87, de tener terapias, psicoterapias. Y por lo tanto, la formación de colegas, psicólogas, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, fue en nuestra responsabilidad. Sí, eso nos preocupaba y nos dolía tanto en el año 2014, pero nunca nos imaginamos de lo que ahora, 10 años más tarde, después de ya de 7 meses de genocidio sobre la población de Gaza, que de verdad, ahora toda esta ciudad que conocíamos en su vida cotidiana, con su mercado de pescados, de frutas, y ahora todo está destruido. Y ni siquiera sabemos, y eso duele muchísimo, si nuestra gente, nuestras colegas, sobrevivieron. Si pueden sobrevivir, porque ahora no hay ni internet allá. Ya no sabemos si están vivas, están como refugiados, andando del sur al norte, del medio de Gaza, en donde el ejército de Israel dice, hay un safe place. Pero no hay ningún safe place, no hay un lugar seguro en Gaza para nuestra gente y para más de 2 millones de personas. Y por eso hablamos de genocidio. Porque el hambre, si ya en el 2014 vimos la pobreza, vimos la escasez de alimentos y sobre todo de agua para tomar, ahora es un desastre, es de verdad lo que ya desde la ocupación en el 48 fue nombrado el Nakba, en árabe la catástrofe para el pueblo palestino. Bueno, hoy día este Nakba es aún más fuerte, con mucho dolor y como un sentimiento, una emoción de nostalgia y de tristeza. Yo mismo miro ahora la película que ya es pasado, es decir, es como dije, testigo de una población que con tanta alegría abrazaron nuestro trabajo, nuestro método, que querían también construir en sus amistades, en sus comunidades, la parte también de conciencia histórica. Y ahora esa película es tan importante que ojalá mucha gente lo ve sabiendo que ya no existen estos lugares, ya fueron destruidos y pensando cómo es posible que miramos todos los días las fotos, los videos que vienen de Gaza, la terrible destrucción y no se reacciona la humanidad para decirlo. ¿Dónde son los valores humanos? No hay que ser psicóloga. Entonces no se puede decir, eso es muy lejos de nosotras, Gaza es muy otro planeta, no, es en el mismo planeta, son la misma gente y lo mínimo que queríamos que las personas afuera, con privilegios de más libertad de moverse, que ojalá la presión de afuera puede decir alto, ya inmediato al bombardeo de Gaza. Ahora, nunca es tarde. Y de verdad, este mismo, este panuelo que me regalaban en mi grupo, el primer grupo que se graduó en el año 2006, que han dicho las mujeres, compañeras, lo negro es Gaza y nosotras somos las flores. Y siempre habrá flores, mismo entre justamente los escombros, como ahora que vemos nada más la destrucción y solo podemos esperar que esas flores, mejor dicho, esas personas tan maravillosas, no todas son víctimas de este genocidio. Les invito a ver la película Flores entre Escombros en ucrq.tv